9 como un tema chistoso y varias cosas más es es una animación creada por el canal y y y 19 como un tema chistoso y varias cosas más está y 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 Trata el COVID-19 como un tema chistoso y varias cosas más. Esta animación es criticada por esto mismo. Esta trata el COVID-19 como un tema chistoso y varias cosas más. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te han dicho? ¿Hasta cuándo? Siete días de septriasona. Me ha dicho que hoy es el cuarto. Es lo que me acaba de decir el residente ahora. Vamos a tener que volar ya. Ahora vamos a buscar lo mejor ya. Ya. No, no, nada. Es otra paciente. Es otra paciente. ¿Qué? No, no. No, no. No, no, no. En la cueva de la otra. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!